Ahora en su competido yo quiero verte, yo quiero verte Y no tengo alma de paz, y en esta noche gloria De la mano a mi pueblo, cuando caen a los altos santos Y no tengo alma de paz, y en esta noche gloria De la mano a mi pueblo, cuando caen a los altos santos ¡A la vida, Jesús! ¡Tú eres santo, Sánchez! ¡A la vida, Jesús! ¡Santo, Sánchez! ¡Santo, Sánchez! ¡Santo, Sánchez! ¡Santo, santo, santo, yo quiero ver aquí! Y con el lugar, tu madre está, y el espanol de tu gloria, me da más tu amor y morir. Cuando canta mi santo, santo, y con el lugar, tu madre está, y el espanol de tu gloria, que la madre está, y el espanol de tu gloria, me da más tu gloria, me da más tu gloria. ¡Santo, santo, santo! ¡Nos quiero ver!